Estamos organizando una velada de boxeo internacional, amateur, acá para Cañuelas. Es algo visto, algo único acá en la Argentina. Ahora esto se hizo en Uruguay ya hace un tiempo largo atrás y ahora viene toda la delegación de Uruguay a pelear acá contra los campeones de la Liga Bonaerense de Argentina. Es un nivel de boxeo de lo más... Elix, ¿cierto? Son los mejores boxeadores del país contra los mejores boxeadores de Uruguay. Diez títulos en juego, todos títulos interprovinciales, provinciales y títulos rioplatenses. Bueno, la pelea va a ser acá en el Club Cañuelas, en Larry 25 de mayo. Hay cuatro peleas de chicas entre uruguayas y argentinas y va a haber seis peleas más boxeadores de acá, de toda la zona, de las provincias. Vienen de Junín, de Ayacucho, de Tandil, de Mar del Plata. Son seis peleas más por título. Total hay diez peleas. Y va a pelear también un chico de acá de Cañuelas. Alexis Alvera. Le dicen el gallito Alvera por un título provincial. Y esto daría comienzo a las nueve de la noche, 21 horas del día sábado. Se va a cantar el himno uruguayo, el himno argentino. Todas categorías distintas. Hay categoría liviano, categoría pesado, categoría 63 kilos, 69 kilos. En categoría 60 kilos, en 69, en 56 kilos. Sigo organizando boxeo. Tengo mucha colaboración de la Municipalidad de Cañuelas, de la Dirección de Deportes, para hacer esto, porque es muy costoso traer estos eventos deportivos acá a Cañuelas. Y sin la ayuda de la Municipalidad, de la Dirección de Deportes, y también de Daniel Roncoli, por las instalaciones del club, del presidente del club Cañuelas, que nos da una mano tan grande, no lo podríamos hacer de ninguna forma. Tener el apoyo de Marcelo Cruze, que es el presidente de la Liga Bonerense de Boxeo de acá del país, de Argentina. Y la colaboración de la Federación Argentina de Boxeo, que viene a fiscalizar. Seguimos vinculados al boxeo, ¿cierto? Organizando eventos, entrenando chicos, siguiendo con el boxeo. Lindo sería también poderlos poner a Claudio y a Jesús, ¿cierto? Que peleen. Pero esto es un nivel amateur, ¿cierto? Ellos son profesionales y, bueno, veremos cómo sale esto, cómo sale este evento, que es algo muy importante para Cañuelas, si la gente nos da una mano y concurre. Después nos animaremos a traerlos, a hacerlos pelear a los chicos acá, a Claudio y a Jesús, para que los vean acá la gente de Cañuelas, que los pueda ver acá. Los siguen todos por televisión, cada vez que pelean ellos, creo que no se la pierde nadie, las pelea, las mira todo el mundo y sería lindo poderlos traer a Cañuelas, que los vean en vivo, ¿cierto? Tratamos de prepararlos de la mejor manera, ¿cierto? A los chicos para que puedan seguirse formando como boxeadores. Lo que necesitaríamos tener acá es un gimnasio, ¿cierto? Un gimnasio grande para poder enseñar y poder ir formando los chicos que quieren empezar a practicar boxeo. Es algo que los saca de la calle también, que los tiene entretenidos. Y el deporte es lo mejor que le puede pasar a los chicos para sacarlos un poco de la calle también.